El hombre mira como al anciano, pero Dios mira al corazón, el corazón, el puso en ti su esencia, sin importar tu condición, si una vez te dijeron que no, y una palabra tal vez te maricó, hoy vengo a hablarle a tu corazón, es Jesús. ¿Cuántas veces no hemos visto que gente cristiana nos discrimina, nos acusa de lo que ve por el externo de nosotros, sin saber qué es lo que realmente somos por dentro, qué es lo que realmente importa, lo que realmente Dios ve, se fijan mucho en las apariencias, pero no ven más allá de sus ojos. Jesús te ama tal y como eres, no importa tu condición, tu situación económica, tu forma de ser, el te ama tal y como eres, a diferencia de las personas que nos fijamos más en lo exterior. El te amo tanto, tanto que no puedo ilustrarlo, es muy cierto. Su amor es tan grande que no podemos, así con palabras, demostrar su amor, su infinito amor para cada uno de nosotros, que tiene para cada uno de nosotros, es muy difícil expresar en unas palabras, en cualquier palabra, lo que realmente, lo que Dios nos ama. Porque hemos experimentado su amor, hemos recibido su amor y su gracia para cada uno de nosotros, Dios mira algo más importante en tu corazón, no importa si tienes... El amor real fue su modelaje, Jesús, no le importa si como dice esta canción, si usas maquillaje, si usas falda, si usas pantalón, si usas tatuajes, Él te ama tal y como eres, tan así que Dios subida por ti en esa cruz. No vino para condenar, sino para salvarte, eso es muy importante. Él no vino a condenar absolutamente a nadie, Él vino a dar su vida por ti y por mí, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Que ya no podías maquillarte ni sentirte bella. A cuantas mujeres cristianas y no cristianas, cristianas les han dicho que no pueden maquillarse, y no pueden sentirse bella, que es pecado, cuando realmente tenemos que estar a gusto con nuestro físico, con nuestro exterior. Pero obviamente lo más importante es el interior, pero también tenemos que amarnos. Jesús te ama tal y como eres tú, lo demostró en esa cruz cuando murió por ti y por mí. Él te ama tal y como eres tú, Él te ama tal y como eres tú, Él te ama tal y como eres tú. Él te ama tal y como eres tú, Él te ama tal y como eres tú. de sus caminos, no dejes que eso haga que te desgarriles. Esos son obstáculos que tenemos que pasar, brincar, ponen la ayuda de Dios, pero no dejes que eso te desvíe del propósito de Dios. Ponte bonita, ya no te cohibas No importa lo que digan los demás Tú ponte linda, si eso te hace sentir bien Tú vas como Lo único que te conoce te ve desde arriba Lo único que te conoce te ve desde arriba Es el único que nos conoce realmente como somos ¿Sabe cuántos cabellos tenemos? Imagínate que tanto nos conoce No vives de apariencia, deja la apariencia para otras personas Sea auténtica, sea auténtico Realmente sea un cristiano genuino El que sana corazón es como el leyes El que te levantas y te justas sin clemencia El hombre mira tu valenciano Pero yo mira el corazón Me puso en ti tu esencia Sin importar en tu conciencia Si una vez te dijeron que no Y una palabra también te marcó Hoy tengo la ley a tu corazón Jesús te amará Y tal y como eres tú Jesús te amará Por eso no eres tú Si Dios te amará